Y ahora abrimos la página cultural para contarles que en el ciclo de cine de Baeza, Ojos de Mujer, hoy se ha proyectado el documental Las Constituyentes. Está dedicado a 27 mujeres que participaron de forma activa en el establecimiento de la democracia. Es un canto a la lucha por la igualdad, un tema que está de plena actualidad. La obra de Oliva Acosta fue estrenada en 2008 y producida por la RTVE de Andalucía. Es uno de los escasos documentales que podemos encontrar que nos hable sobre las Madres de la Constitución, aquellas 21 diputadas y 6 senadoras que lucharon en 1977 por la libertad y la democracia, pero también por el reconocimiento de la mujer en un país dominado por los hombres. Hay que tener conciencia de dónde venimos, cómo ha sido nuestra historia, cómo ha sido nuestra ausencia total de las mujeres, de la historia política de este país y del mundo. Y a partir de ahí, pues empezar a enraizarse en la experiencia de las mujeres que vienen de atrás, como es el caso de las constituyentes, y ponernos también en el día de hoy. Yo que soy de esa generación, yo lucho activamente contra el franquismo, personalmente, tanto como los hombres. Estuve en la cárcel, en fin, bueno, como yo, otras muchas, ¿no? Y sin embargo, en esa historia no se cuenta. Entonces, ya te digo, me parece muy esquizofrénico y muy enfermizo para la sociedad. Por todo ello, este ciclo de cine ha querido exponer este documental como claro exponente del cine de género para poder reivindicar la no discriminación. Este es el que va, digamos un poco, a culminar esa lucha, ese trabajo social y político de las mujeres para la conquista de nuestros derechos. El cine, y en este caso un documental como Las Constituyentes, se convierte hoy en día en un instrumento especialmente eficaz para la lucha por la igualdad de género.